...Voycero, gran actuación del Boroncho Andavés. ...Felix Capriles, viernes por la noche, Wilterman recibía a Sport Boys, un partido en el cual a momentos se generaban jugadas de ida y vuelta y hacían que el partido se tone interesante. Por ejemplo, esta jugada en la cual Sport Boys, tras este pelotazo, aprovecha la desinteligencia entre defensa y arquero, y es Marcos Ovejero, quien desperdicia una de las oportunidades que tuvo la representación de Sport Boys para poder marcar. Así comenzaba el partido, con jugadas tanto de Wilterman y esta única de Sport Boys, pero con bastante peligro. En Wilterman, para destacar la actuación de Juan Carlos Sampieri, que se convertía el hombre que más peligro generaba, especialmente por el sector derecho, lanzando centros, buscando a Carlos Neumann, buscando a Augusto Andavérez, pero en esta posibilidad, y en la jugada que vemos, el balón y el remate de Andavérez, fuera de la portería defendida por el portero Miguel Mercado. Y llegaría esta jugada, que partía desde Matías Dituro. Balón para el sector izquierdo, donde se genera la jugada. Pasa en profundidad para Carlos Neumann, que aprovechando el resbalón del defensor de Sport Boys, saca ventaja, aprovecha para sacar el centro. Minuto 31, y Augusto Andavérez aparecía para marcar el primer y único gol del partido. Algarabía en el Capriles, Wilterman conseguía el gol que buscó durante estos minutos previos. Centro de Carlos Neumann, y Andavérez se anticipa bien al defensor para batir a Miguel Mercado. Minuto 31 del partido, y Wilterman se ponía en ventaja un tanto contra cero. Algunas otras jugadas, especialmente por el sector de Juan Carlos Sampieri. Esta es la mejor de la primera etapa. Rápida la llegada del jugador de Wilterman. Miguel Mercado desorientado, quedó un paso en falso, y en el remate, Juan Carlos Sampieri que estrella el balón en el travesaño. Más adelante, Carlos Neumann desperdiciaría ya lo que significaba la jugada final. Nuevamente para ver la jugada, arco prácticamente desguarnecido. Y Juan Carlos Sampieri que estrellaba ese balón en el travesaño. Y Carlos Neumann, en la definición final, el balón fuera del terreno de juego. Así se jugaba el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, Wilterman buscaría el segundo gol. Jugadas polémicas que se generaron en esta segunda etapa. Centro desde el sector ofensivo derecho. Y la gente de Wilterman que reclamaba mano en esta jugada. Para ver la repetición y ver qué es lo que aconteció en esta jugada que generaba el plantel de Wilterman. Centro desde el sector ofensivo derecho. El cabezazo de Carlos Neumann. Y vemos cómo el balón impacta en la espalda del jugador de Sporo Boys. Acertada la decisión del árbitro Álvaro Campos en no cobrar nada en esta jugada. Porque el balón precisamente chocaba en la espalda del jugador de Sporo Boys. La primera jugada polémica de estos segundos 45 minutos. Sporo Boys buscaba el empate. Sporo Boys aprovechaba precisamente estas licencias. Que a momentos dejaba la gente de Wilterman. Llegaría una otra jugada más polémica en el partido. En la cual la gente de Sporo Boys marcaba el gol del empate. Era el jugador Elvis Uriona quien batía a Matías Dituro. Pero el juez del partido, el juez de línea, entendía que había posición adelantada. Vemos la jugada para analizarla una y otra vez. El balón y el jugador que se encontraba a decir de esta imagen en línea. Y el árbitro opta por cobrar la posición adelantada y anular este gol. El reclamo de la gente de Sporo Boys no se hizo esperar. Por lo que para ellos significaba una jugada. En la cual Sporo Boys encontraba el gol del empate. Pero el árbitro determinaba anular la jugada. Con esas polémicas continuaba el partido. Que le decía en el principio. Se ponía interesante a momentos en los cuales, por ejemplo. Jugaba a Wilterman. Atacaba a Wilterman. Tiro libre y el travesaño que le negaba a Wilterman llegar al segundo gol. Y en el contragolpe, cuán rápida la llegada de Marcos Ovejero. Se queda la defensa de Wilterman. Y nuevamente Matías Dituro tiene que aparecer para evitar el gol del empate. Ya jugadas finales. El tiempo no alcanzaría para más. Y de esta forma, Wilterman conseguía una importante victoria. Que en su reducto venciendo a Sporo Boys un tanto contra cero. Partido jugado el viernes por la noche. Y tras el encuentro, escuchemos la palabra de los protagonistas de este partido. Uno hace un buen partido como hoy. Estos hábitos tienen que ser profesionales. Los hábitos deben ser profesionales. Tienen que ser igual para los dos. No importa que sea un equipo grande o el otro chico. Pero tienen que ser profesionales. Tienen que ser así. Porque lo que hacen los hábitos hoy se refleja también en el internacional. Y no se dan cuenta que le hacen mal al fútbol boliviano. Creo que Wilter no fue superior a nosotros. Nosotros generamos situaciones. Lastimosamente no pudimos concretar. El Ayman nos anula un gol que es legítimo. Creo que todos ustedes son conscientes de eso. Pero bueno, somos seres humanos. Nos equivocamos. Esperemos que él sepa admitir su error. Y bueno, nada, trabajar. Nos vamos contentos porque el equipo metió, corrió y le jugó igual a un Wilter que está peleando arriba. Sí, sin duda, siempre es importante sumar y no importa si muchas veces si jugas mal o goleas o ganas un a cero. Lo importante es sumar de a tres y acercarse a los punteros. Obviamente que ahora habrá que trabajar para no pasar por lo que pasamos hoy. Sí, creo que esta victoria no sirve. Creo que los tres puntos se quedan en casa y ahora seguir trabajando y pensar en el otro partido. Para redondar.